Alabanza, quédate en mí, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ruego que tu presencia sea conmigo, dame un corazón sensible que lo pido, ayúdame, Jesús, en ti confío, te necesito Jesucristo, mi amigo. Quédate en mí, necesito tu abrigo, dame de ti, sé que yo soy tu Hijo, Jesucristo eres todo mi existir, sin ti yo no puedo, no te vayas, te lo ruego, quédate en mí. Nada sería igual, sin ti a mi lado, aún recuerdo, Jesús, tu primer abrazo, me estremecí, no puedo olvidarlo, mi ser lloraba en tu presencia, humillado, quédate en mí, necesito tu abrigo, dame de ti, sé que yo soy tu Hijo, Jesucristo eres todo mi existir, sin ti yo no puedo, sin ti yo no puedo, no te vayas, te lo ruego, quédate en mí. Jesús, toma mi vida, te lo imploro, ayúdame, soy siempre tú mi guía, esperaré, con gozo tu venida, y buscaré tu presencia, cada día, quédate en mí, necesito tu abrigo, dame de ti, sé que yo soy tu Hijo, Jesucristo eres todo mi existir, sin ti, sin ti yo no puedo, no te vayas, no te vayas, te lo ruego, quédate en mí, quédate en mí, necesito tu abrigo, dame de ti, sé que yo soy tu Hijo, Jesucristo eres todo mi existir, sin ti yo no puedo, no te vayas, te lo ruego, quédate en mí, no te vayas, te lo ruego, que le dé en mí, quédate en mí, quédate en mí,